¡Drago! Tercera y última parte Tienen las otras dos partes en el canal Para que pasen a verlas Los van a tener también al final de este video Y pues bueno, comencemos Luego tenemos por aquí A uno de mis universales villanos favoritos Y ahorita van a saber por qué Tenemos a Ebony Mow O Fauses Negras como lo conozcas Tenemos el Tier 2 El daño de la habilidad aumenta Y el adicional Y todas nuestras velocidades aumentan Y aumentan el número de proyectiles En la habilidad Meteorito Oscuro Ok, o sea en vez de tirar a 3 Tiramos 4 o 5 Esto me lo estoy inventando Porque no se sabe Porque pues ya te lo da el Tier 2 Ya por default Tenemos la habilidad número 1 Que no hace nada Tenemos la habilidad número 2 Que no hace nada Pero ojo a la habilidad número 3 Y por esta habilidad Para mí es de los que más mejora Con los uniformes de Infinity War Porque sin uniforme eres una basura Pero con el uniforme ¡Pum! Control mental por 10 segundos Ya Con eso tienes Una gran Gran, gran, gran Ventaja En contra de todos tus enemigos Que no tengan eliminar potencial Este... Mermas Perdón 10 segundos Es que con 10 segundos Lo atacas con 3 habilidades Él te puede Llegar a pegar una vez Y tú le vuelves a meter Control mental Por 10 segundos Es que 10 segundos Es mucho Mucho para este juego 10 segundos Es una verdadera locura Cierto que no tiene Nada de defensa Pero tiene habilidades Que lo hacen desaparecer Por medio segundo Entonces está interesante Tenemos la habilidad pasiva Que el ataque y la defensa De todos los personajes Invocados Aumenta en 60% La vida aumenta un 10% Y la duración Incrementa Un 50% La pasiva es simplemente Para todas sus Sus invocaciones La habilidad número 4 Le damos atadura A los enemigos Y nosotros convocamos Una ilusión Que tiene el 70% De las características De pues en este caso Fauces negras Aparte de que la pasiva Lo potencia Le da más ataque No perdón Si La defensa Si el ataque y la defensa Aumenta La vida Y la duración Aumenta Entonces esta habilidad Potencia a esta Le quitaron a sus soldaditos Y le metieron como fantasmas De Infinity War Muy buena Y luego tenemos la habilidad Número 5 Que tira bastantes meteoros Y hace muy buen daño La verdad Digo Si le falta defensa Pero bueno También aparte De que tiene 10 segundos De control mental Tiene uno de los mejores Liderazgos del juego Que es aumento Del 40% De ataque de energía A todos los aliados Pero espérate Que aún hay más Porque este uniforme Es una reverenda chulada Porque nos da Reduce el daño Sufrido De la clase universal Y potenciamos El daño Contra la clase universal O sea que Con solamente De tener El uniforme Se aplica A todos los aliados Es como un tier 2 Que te da un poco más de fuerza Entonces imagínate Que lo pones de líder Peleas contra un jefe mundial Metes un personaje Que haga más daño Y que aguante más Los golpes Que fauces negras Y aparte le metes Otro potenciador De tier 2 Imagínate cuánto daño Vas a hacer Yo ya lo he probado Y la verdad es que Va bastante bien Ahora vamos por Rapidín Nerfiadín Que no me acuerdo Si también ya lo mencioné O no Pero bueno Vamos a comenzar Con Rapidín Nerfiadín Una chulada de personaje 100% lo recomiendo Es muy económico De subir Y vale mucho la pena Si tuviera que darte Un top 5 De los mejores tier 2 Nativos O no Me voy a ir a menos Un top 3 De los mejores tier 2 Nativos Para el vuelo dimensional Sin duda Rapidín Nerfiadín Es el número 1 Luego Fénix Y luego Discordia Esos son los 3 Para mi Los 3 más buenos Para el vuelo dimensional Porque los 3 Hacen literalmente Insta kill Pero bueno Vamos a ver Las habilidades De Rapidín Nerfiadín Tenemos Se nos aplica A nosotros Ignorar esquiva El 50% El daño de la habilidad Aumenta y el adicional Y aparte tenemos Un 45% De esquiva Un tier 2 Excepcional De los mejores que hay De los que hemos leído De los mejorcillos De los tier 2 Nativos Es muy útil La habilidad número 1 No hace nada La habilidad número 2 Tampoco La habilidad número 3 Con el uniforme Es una reverenda burrada Cuando lo utilizas Empieza a ocasionar Más daño Por cada golpe Que tú vayas dando ¿Sabes? O sea Usas la habilidad número 3 Y la cancelas Y usas la 2 La 1 Y luego la 4 Todos los hits Que les vayas dando Al enemigo Te van a ir sumando daño Entonces Conforme más cadena De daño tengas Más daño vas a ocasionar Utilizando la habilidad Número 3 Una burrada Una burrada Y aparte no recupera la vida Tenemos la pasiva Que nos da El 70% De perforar Todo tipo de Inmunidad Invencible Barrera Superarmadura Bla 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 De los mejores efectos Que tienen los personajes La habilidad número 4 Un iframe Increíblemente Excepcional Pocas veces Te lo pueden cancelar Si te lo logran cancelar Pero es muy complicado Y esta habilidad Dace insta kill En duelo dimensional Y luego la habilidad número 5 Que pues no tiene mucho Creo que nomás Aturda a los enemigos No sé por qué No dice Pero aturde Y pues la verdad Es que es una reverenda Chulada No me acuerdo Que te da El efecto Aumenta el daño Por impacto De cadena O sea Que usas la habilidad Número 3 Y el solito Se va dando Un 10% Más de daño Entonces El top 1 Para mi De duelo dimensional Jefes mundiales Tierra de sombras Donde lo metas Te va a funcionar Este personaje Obviamente Hay otros que hacen Mejor puntaje En batalla de alianza extrema Pero este brother También te puede servir Bastante Ahora vamos por Doctor Sinnex Strange Que la verdad Tristemente Para mi Ya ha sido olvidado Con su uniforme De Infinity War Su mejora fue mínima De hecho Hasta en un principio Pensé que había Se había echado a perder Si mejora un poco Siguen un poco más de daño Un poco más de iframe Pero en realidad Pobrecito Ya lo dejaron abandonado Tenemos el tier 2 Se aplica a los enemigos Congelación temporal Y nos da todas las velocidades Por 15 segundos No por 5 segundos Perdón Esta congelación temporal Es una reverenda chulada De habilidad Obviamente Ya con eliminar Mera más Pues ya pierde mucho Su potencial Pero es muy buena La habilidad Tenemos aquí Aturdimiento y atadura Con la habilidad número 2 Eliminamos los potenciadores Del objetivo Con la habilidad número 2 Con la habilidad número 3 No hacemos nada Creo que nomás aturdimos La habilidad pasiva Nos da 100% De perforar Con el efecto barrera La habilidad número 4 Nos da Le damos a los enemigos Aturdimiento por 2 segundos Y la habilidad número 5 Aumenta Todos los ataques Todas las defensas Probabilidad de crítico Y eliminar incapacitación Probabilidad de 100% De ser inmune De todo el daño Establece la recarga De todas las habilidades Excepto hechicero supremo En un segundo Chulada O sea tú lo lees Y dices Wow Doctor Strange Pero en realidad Ya quedó un poco abandonado Del liderazgo Tenemos también Uno muy bueno 30% de ataque de energía Y 20% de ignorar esquiva Te sirve para todo Menos para los definitivos Al menos el mío Ya no me ayuda mucho Ya no tiene mucho daño Tengo que mejorarlo Obviamente el uniforme Y el equipo Y todo Pero antes como lo tenía Me bajaba todo De hecho hasta lo usaba Para duelo dimensional Pero los otros 3 que mencioné Me han servido mucho más Que ahorita Doctor Strange Y ahora ya Por último Pero no por menos importante Para mí es la mejor heroína O el mejor personaje Que tengo en mi cuenta Mi hija La Bruja Escarlata Vaya Es un personaje bastante Hardcore Bastante excepcional La verdad me encanta Mejora muchísimo Con su uniforme De Infinity War Gana daño Gana todo lo que le hacía falta Y ahorita vamos a ver Que es lo que gana Con su uniforme Tenemos la pasiva 60% de perforar Todo tipo de escudos Y toda esa madre Y aumenta el daño Y el daño de la habilidad Aumenta el adicional Ganamos daño Y perforar todo tipo de escudos La habilidad número 1 Le damos atadura A los enemigos Le reducimos el tamaño Le reducimos los ataques Las defensas Y le damos reducción De resistencia mental Entonces Reducción de resistencia mental Quiere decir que Entre más le reduzcas Pues esa protección Con una habilidad Que tenga daño mental Le vas a romper El hocico Tenemos la habilidad Número 2 Que también quita Reducción de resistencia mental Ok Usas la 1 Y luego la 2 Y luego usas la 4 Y es que No sabe ni quien Le pegó el enemigo Pero también la habilidad 3 Es muy 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 buena Tenemos A los enemigos Eliminar potenciador Reducción de 3% De resistencia mental O sea que Si le pegamos 1, 2, 3 Y le dejamos al rayo Le vamos reduciendo Las defensas Hasta Este Hasta un máximo Del 100% Imagínate Está bastante hardcore También le damos Reducción de todas Las defensas Aparte de que Le quitamos resistencia mental Le quitamos defensas Y le damos 100% De eliminar Zona donde el enemigo Ya ha colocado Un efecto especial Aparte de que Elimina el efecto De recuperación Congelación Escudo Barrera Todo ese desmadre Y a nosotros Nos da un escudo De protección De 5 impactos Y para mi La mejor habilidad Que tiene Esta heroína Bueno no sé Todavía no llego Tenemos la pasiva Que es Probabilidad de activación Cuando se usa La habilidad Ráfaga embrujada Se aplica a ti Reducción del daño De energía sufrido 15% De recuperación De vida Y reflejamos El 100% De daño De energía Sufrido Increíble Te protege Contra ataques De energía Literalmente En duelo dimensional Te refleja el daño Y te mata Y la verdad La mejor habilidad Que tiene la bruja Para mi Porque le damos Reducción de todas Las defensas A los enemigos Damos control mental Por 5 segundos Y aparte El daño sufrido Aumenta O sea Le damos control Imagínate Usas la 1 La 2 Le dejas un ratito La 3 Activas la 4 Con el obelisco Muerto el enemigo No sabe Ni que le pegó Porque también Le quitamos Resistencia mental Y a nosotros Nos da El 100% De obtener inmuna Todo el daño Por 5 segundos Y nos da Ay perdón Y nos da Aumento de daño mental Y la habilidad Número 5 Se aplica a ti El daño Aumenta El daño mental Aumenta Fíjate Te potencia Todavía el daño mental Es que es una Una chulada Y aparte Liderazgo 45% De ataque de energía A todos los aliados Increíble Y el uniforme Reducción de 15% De daño físico Aumenta el daño mental Potencia el efecto Hechizo de recuperación Pues que les puedo decir Para mi es La mas poderosa Que tengo en mi cuenta Sin duda Le gana a mis 2 tier 3 Porque todavía no equipo Bien al capitán Pero Es que esta es Una monster Es una monster Y me acabo de dar cuenta Que también este video Quedo bien largo Posiblemente le subo Una tercera parte Una chulada Una chulada De personajaza Para mi es la mejor De todo el juego Es de las mas completas Cierto que no era Este No lo hará En todos los modos de juego Como en duelo dimensional No sirve mucho Si la logras bajar fácil Pero vaya En donde la pongas Te va A dar Mandanga de la buena Y pues bueno Por fin He terminado la guía De Manoseando todos los tier 2 nativos Descubriendo que habilidades Y que efectos tienen Y que quieren decir Algunos significados Que posiblemente Tu desconocías Agradecería Que me regalaras Un buen like A este video Compártelo con todos Tus amigos Y pues bueno Te puedes suscribir Al canal Si aún no lo estás Nos estamos viendo Cuídate Y adocillo Caera de picho Te puedes hacerlo Te puedes hacerlo Fin de la transmisión.